Soy Césica, yo canto con ella la Eli, hicimos que Ignacia hace todo lo que hicimos. Ella es mi compañero, hicimos que Ignacia, ella es la Eli. Así que te gusta cantar? Me gusta cantar. Si podés saber que te gusta cantar y si te podemos escuchar un poquito? Si! A ver! Tu! Aquel respiro que no le pasa que lo viví yo yo, tu! A tu lado pues a que le necesito para no marchar, tu me das amor. Un aplauso! Hoy 21 de marzo es el día internacional del síndrome de Down instituido por la Organización Mundial de la Salud. Por qué motivo Elizabeth? Los motivos son para concientizar de que no es una enfermedad, es una condición. Por eso se trabaja en la inclusión de todas estas personas en la sociedad. Para que tengan mejor atención en la salud, igual que todos nosotros, en la educación, la inclusión en la educación y la inclusión en todas las actividades de la sociedad. Para que las personas tomen conciencia de que es una condición, no es una enfermedad. ¿Cuántos asistentes tiene el centro, Andrea? Actualmente tenemos 35 concurrentes con un diagnóstico de retraso mental moderado. Hay un equipo de profesionales, en realidad, de enfermería, psicólogo, trabajador social, terapista ocupacional, nutrición, maestro de educación especial. Bueno, no sé si me olvido de otro más, pero bueno, médico. Qué bueno que se trabaja en pos de inclusión para las personas con discapacidad. Este centro de día funciona hace más de 35 años, es el único centro de día de la provincia. Y bueno, es el único centro de día de la provincia. Luis, sos enfermero y me contabas que estás a cargo del taller de música. Contame un poquito cómo es el trabajo tuyo aquí en el centro de día. Sí, soy enfermero y también estoy a cargo de los talleres de música que todos los chicos reciben por grupo. La idea es, para cada grupo, según las necesidades, ir trabajando el tema de la música. Sea si son grandes, recordando canciones viejas para estimular todo lo que sea cognitivo. A veces cantamos muchas canciones como de Palito Ortega o canciones de aquella época porque es la juventud que han vivido ellos. Y ellos recuerdan y aprenden canciones nuevas. También cantamos canciones modernas de todo tipo, desde el Chayán hasta el folclore, hasta de todo tipo. La idea es que ellos puedan trabajar su memoria, aprender canciones nuevas, integrarse, aprender tiempos, respetar tiempos, tratar de cantar y rescatar de su memoria las canciones que han vivido en su juventud o en su niñez. Que eso logra que, podríamos decir, su cerebro o su vivencia como persona no se vaya, podríamos decir, día a día adormeciendo, sino que tratar de tenerla activa lo más posible. ¿Están haciendo como una convocatoria en este momento? Sí, estamos haciendo una convocatoria porque hay vacantes para el ingreso, así que todas aquellas personas que quieran venir a conocer el centro de día, por sus hijos, sus hermanos o algún vecino, en las redes sociales, centro de día Peirotén, está la convocatoria hecha y se pueden comunicar por ahí. ¿Podemos recordar la dirección y algún teléfono? Sí, la dirección estamos en Avellaneda 6687, el teléfono institucional es 484-5464, o si no las redes sociales, como decía Eli, en Instagram como centro de día punto Peirotén, o en Facebook centro de día Peirotén, arroba, no, centro de día Peirotén, centro de día Rosalina F. de Peirotén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!